¡Suscríbete! El viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. ¡Imagino! Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. ¡Ah, venga! No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. ¡Eh! Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... ¡Eh! Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Venga! ¡Venga! ¡Estaba interesante! Tengo que dormir. ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Estás bien? Espera, voy a ver ¿Qué demonios? He dicho quieto Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo ¡Suéltale! ¡He dicho que lo suelta! ¡No des un paso más! ¡No des un paso más! ¡No! No puede ser. No puede estar vivo. No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es Poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. ¡Atención! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? ¡Volver! ¡Claire, sal! ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Aguárate! 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 ¡Mierda! ¡Aguárate! ¡Aguárate! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡No puedo quedarme! ¡Debo irme! ¡Parece el fin del mundo! ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo! ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder. Dentro también hay... ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. ¡Gracias! &